Muy buenos días, México. Saludos desde Finlandia. Les saludamos desde Finlandia. Conmigo hoy está el Dr. Enari Kurviner, a quien todos llamamos Eika. Eika ha estado y ha capacitado profesores alrededor del mundo por un gran periodo de tiempo y tiene muchísima experiencia en el uso de herramientas analíticas para la enseñanza de las matemáticas. Y hoy tendremos la oportunidad de conversar con él y pueden hacernos preguntas a través del chat que se encuentra en la parte derecha de su pantalla y las responderemos gustosamente. All right, Enari, I just explained everyone who you are and I just gave a little introduction of how the things are going and that everybody can ask us questions and the questions are put in the right side of the YouTube screen so that they can feel it. And I would like to ask you, to start, I would like to ask you, what kind of work do you do at this moment? So, currently, I'm working as a head of Pedagogy at Edutén, which means that I'm the head trainer. I design the learning experience, but I also do a lot of technical development that will also impact the learning experience of teachers and students. Oh, that's very nice. Thank you. So, le he preguntado a Enari que qué es su trabajo en este momento y Enari explicó que él es el director del Departamento de Pedagogía de Edutén y él es el principal encargado del diseño de todos los contenidos y actividades que se realizan en todas las... principalmente en la plataforma que tenemos y con la que trabajamos que se conoce mundialmente como Edutén Playground, pero todo el mundo nos llama Edutén. Muy bien. I think that it is time that we start. I think that we have an audience now and then I would like to ask you, what is this differentiation? What we are talking, what is the main thing of this differentiation in education? Okay, so let me scroll here. I feel that differentiation is a huge topic that is maybe often misunderstood, but hopefully we can clarify that today. But it's basically about tailoring the content, the learning process, the learning outcome, and learning environment to meet individual students' needs. And often this is linked to continuous assessment, so that we know what students are learning, but also flexible grouping and things like that are often involved in differentiation. Thank you very much. That was a very good definition. Extremely good. Yo le he preguntado a Inari que realmente, ¿qué quiere decir la diferenciación? Y él utilizó una palabra en inglés que considero que en este caso sería muy adecuada utilizar las palabras de la confección y decir que es confeccionar, ajustar los contenidos, el ambiente, el proceso de aprendizaje para cada estudiante en cada caso. Así que de una manera muy sencilla podríamos decir que es tomar en cuenta las características que diferenciar las características que diferencian a los seres humanos, principalmente a los estudiantes. Y esta confección que estamos constantemente realizando o que se realiza constantemente durante el proceso de diferenciación debe estar siendo, debe ser evaluado constantemente para poder encontrar los puntos que necesiten cambio y este proceso debe ser un proceso flexiblero y este proceso debe ser un proceso flexiblero. Bueno, I think the greatest impact, the greatest effect is here. So when we have a happy student, we have a happy teacher. And I think this is a very good end goal, why we should do differentiation. But there is a lot of behind this, it's not this simple. But the idea is that when we take into account the student's special needs, the individual needs, not even necessarily special, but the individual's needs, we actually make learning more engaging, more enjoyable. And when the students are enjoying learning, I imagine the teachers must be enjoying their work as well. Yeah, this was a very, very interesting answer and I hope that everybody enjoyed the answer as Aynary did when he talked about this. Creo que la respuesta fue muy agradable y espero que todo el mundo pueda observar la reacción de Aynary al explicar su respuesta sencilla a por qué es necesario o cuáles son los efectos que producen la diferenciación. Y la respuesta fue muy sencilla. Un estudiante feliz hace un profesor feliz. Y esto lo podemos, cuando se toma en consideración a los estudiantes, a sus características individuales, entonces pueden encontrarse las formas en que los estudiantes pueden comprometerse y motivarse a seguir estudiando y aprendiendo. Y si esto sucede, entonces definitivamente un maestro o un profesor se encuentra sumamente agradable de que el proceso se ha iniciado, que el estudiante está cambiando y aprendiendo y desarrollándose y lo hace muy feliz. En una simple y sencilla palabra podríamos decir que un estudiante es el espejo de un profesor y de la misma manera un profesor motivado es un buen espejo para los estudiantes. Sí, eso fue muy, muy buen respuesta. Creo que me gusta mucho que un estudiante es un estudiante que un estudiante es un estudiante muy feliz, eager, happy, 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 happy to go to school. Surely, the teacher will find that very gratifying if the student comes just like that, happy, to learn something. But it is not he. Most of the value. Yeah. Well, but tell me one thing. If we could go ahead, so now we know what is differentiation. We are talking about that we have to tailor it everything which affects the student and the learning process and that the results at the end will be that we have a happy environment where everybody is satisfied. So, I would like to ask next, how does this happen in the school, what is the role of the teacher, where do we put the student, what do we do when students get bored or when they are enthusiastic about something, how do we recognize those characteristics? The characteristics of every student. Wait, I'll just translate. If we have found and we know what are the results of the differentiation, now I have to ask, how do we ask that really how does this happen in the class? Because we all know, in the classroom, because we all know that there are students who easily get bored in the course or there are students who are very entusiast with respect to a topic. La verdad es que todos los estudiantes son diferentes y algunos estudiantes tienen intereses en ciertos tópicos y otros en otros tópicos, de la misma manera que algunos son muy hábiles para hacer unas cosas y otros muy, muy hábiles para otras. Así que, escuchemos la respuesta de Einar. ¿Einar? Ok, I think it's first important that we discuss about the challenge level of the exercises, but also the current skill level of the students. I think this is individual for all the students, but when we understand what this graph means, then it actually helps us to differentiate better. So, basically, we have two axes. The first is how talented, how skilled the student is already. So, we have the level of competence, and then we have the challenge level here. If a student is very talented and the challenge level of the exercise is low, the student will get bored. And that's not engaging, that's not joyful, but if we are giving them two difficult tasks that are very challenging, students don't have the tools to solve the problems, then it actually will be very frustrating, and it will cause anxiety. So, we need to find the balance between these two factors. Oh, that was very interesting. Einar nos presenta esta gráfica donde aparece dos ejes, y en un eje tenemos el nivel de competencias, y por el otro lado tenemos el nivel de desafío. Sí, y estos ejes hablan principalmente acerca de las habilidades de los estudiantes. Si un estudiante encuentra una actividad que es muy sencilla, que es muy fácil de realizar, o en la que el estudiante no encuentra nada nuevo, fácilmente cae en el aburrimiento y pierde el interés en el tema. Y es esto a lo que todos sabemos. Una vez sabemos hacer algo, es muy fácil que perdamos el interés. Debemos constantemente encontrar algo nuevo para mantener la motivación en un determinado tema. Y de la misma manera sucede en el campo opuesto. Un nivel de desafío muy alto, con tareas que son demandantes y que necesitan que los estudiantes pongan mucho interés, y si son muy difíciles y producen ansiedad, los estudiantes fácilmente pueden perder la motivación. Y de esta manera, tanto de un lado, con el aburrimiento, como con el otro, en el nivel de ansiedad, por la incapacidad de poder resolver un problema, hace que afecte al compromiso para querer aprender. Y de esta manera, si no hay compromiso, no hay motivación. Y también, este gráfico aquí, describe realmente lo que la diferencia es realmente lo que la diferencia es. Entonces, si vamos a zoomar en la zona de proximal development, podemos ver que la baja limitación es algo que los estudiantes pueden hacer en su propia. Eso es algo que ya saben cómo hacer, pero en order de obtener esta área más grande, más grande, más grande, eso es donde la diferencia es donde la diferencia es donde los estudiantes ayudan. Los estudiantes de diferencia son los que permiten que el estudiante llegue al nivel superior. Así que, sin la diferencia, quedaremos en la limitación baja, pero si lo diferenciamos, podemos arreglar el nivel de habilidad del estudiante para llegar hasta el punto. Muchas gracias por la respuesta. En la segunda imagen, en la parte derecha de esta gráfica, tenemos un círculo en el cual encontramos una ampliación de la zona proximal que es el lugar, digámoslo así, el punto inferior rojo es el lugar donde se encuentran los estudiantes en determinado momento, principalmente antes del proceso del aprendizaje. Y la diferenciación es realmente valiosa, es realmente importante para poder llevar al estudiante al otro extremo, al extremo superior, donde los estudiantes podrían alcanzar cada uno de ellos su mejor nivel de aprendizaje. Pero, esta pequeña ampliación varía de estudiante en estudiante. Cada estudiante necesita diferentes tipos de actividades para lograr alcanzar su mejor apoyo. Eineri, me gustaría preguntar algo sobre esto. Es muy interesante ver que los estudiantes pueden ver que el nivel de ansiedad puede crecer cuando están aprendiendo, porque es demasiado fácil o porque es demasiado difícil. Pero, me gustaría preguntar, si nos diferenciamos los estudiantes y los estudiantes están en el nivel inferior de este punto inferior y tenemos que traerlos a la parte superior. Ok, la diferenciación es una manera de hacer esto, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Quién está en charge de hacer este movimiento de un lugar a otro dentro de la clase? Ok, no es necesario que solo el profesor está haciendo estas decisiones. Por ejemplo, actualmente, el mejor apoyo puede ser el profesor, otro estudiante. Así que, por ejemplo, hacemos grupos de grupo, por ejemplo, en algunos casos. En Finlandia, tenemos también personales, como asistentes o especial educacionistas, los profesores que van a acompañar y ayudan a hacer el profesor a cumplir todo esto. Pero también, bueno, estamos aquí viendo lo que Eduton hace. También, actualmente, software, computadores, aplicaciones y plataformas como Eduton Playground, pueden ayudar a los profesores a ser exitosos en diferentes áreas. Pero vamos hablar de eso un poco más tarde. Muchas gracias. Yo le pregunté a Enari que realmente quién es el responsable o cómo llevamos al estudiante de este punto inferior al punto superior. Y él respondió que efectivamente los profesores tienen una gran responsabilidad y un gran rol. Y todos lo sabemos. Un profesor o una profesora que apoya, que acompaña, que da actividades, que producen confianza y que los... en donde los estudiantes pueden aprender es la mejor manera. Se sienten apoyados. Eso es realmente. Pero el apoyo no siempre viene solamente de los profesores. También puede venir de sus compañeritos. Otros estudiantes en el aula también pueden compartir conocimientos y juntos pueden resolver problemas. y de esa manera encontrar soluciones. Esa es la razón por la que el trabajo en grupo es realmente necesario en las escuelas. También tenemos el apoyo en casa. Los padres de familia tienen un gran papel en la educación de sus hijos. Poder facilitar un lugar donde los estudiantes pueden trabajar. Apoyo cuando hay preguntas. Solución juntos de tareas. Eso no quiere decir que los padres resuelvan las tareas. Simplemente que guíen a los estudiantes para obtener su máximo nivel. En Finlandia también tenemos cierto tipo de auxiliares de educación. Son trabajadores especializados en educación que ayudan a los profesores. Y la tercera, cuarta o la quinta herramienta que podemos utilizar son las plataformas que nos permiten ayudar a diferenciar a los estudiantes y apoyarlos en ese proceso de aprendizaje. Pero de esto hablaremos dentro de un momento. Hey Nari, thank you very much. That was very good. Could you tell me what will be the psychological effects? What are the psychological things it has to be considered? Because the truth is that the students are totally different. Some are. Tell me. Tell me what can we do? What is this? I feel that this is one of the most important aspects of differentiation. And of how it affects the student and the student's self-esteem basically. So, if you are constantly feeling that you are making failures. You have anxiety. You have the feeling that you are not as talented as the rest of the students. You are always kind of staying behind, lacking behind. It starts to affect you. And this is something that we also could call actually growth mindset as well. It's quite closely related to that. But if you constantly feel that everything is difficult for you. Then you actually get tired and frustrated quite easily. That will already impact how you behave yourself in class. But you don't also tolerate mistakes. You don't take any risks. You are constantly fearing of failure. And usually it means that students also think that this is who I am. And in extreme, they might think that I am stupid. Which is not the case. But also, these kind of students, they recover slowly from their failures. So, if they get the poor results from an exam, it will affect them for a long, long time. Maybe you would like to translate this part first before I move on to the greater side. This is so interesting that I really would like to ask you a lot of questions. Muy bien. Yo le pregunté a Inari, ¿cuáles son los efectos psicológicos? ¿Cuáles son las diferencias psicológicas que encontramos dentro del aura? Y como ustedes pueden ver en la imagen que está en la pantalla, tenemos dos tipos de círculos. El círculo rojo y el círculo azul. En el primer círculo, estamos hablando de esa sensación constante de fracaso y ansiedad que podemos sentir. Y ahora voy a utilizar la palabra podemos porque no es solamente los estudiantes. Todos los seres humanos experimentamos esta sensación. Cuando no soy exitoso en algo, me produce temor y ansiedad. Los exámenes de matemáticas a través de la historia de la humanidad han sido una de las formas más que afectan más a este sentido de que como yo no entiendo las matemáticas, como yo no sé. Y entonces produce una sensación de no querer tomar riesgos, no querer aprender más, porque después de todo voy a tener, voy a fracasar en ese conocimiento. Cuando tomamos muy en cuenta este tipo de efectos psicológicos, es indispensable que también hablemos de este en inglés conocido como Grow Mindset, que es una filosofía en la cual de enseñanza, en la cual se trata de que los estudiantes empiecen a reconocer cuáles son las áreas donde tienen éxito, donde pueden sentirse muy bien y satisfechos consigo mismo y cuáles son los mecanismos necesarios para poder tener éxito en aquellas áreas que no son totalmente exitosas. ¿Y qué? Ok. Ok. But then, if we manage, with differentiation, to provide a feeling of success, feeling of being capable, we are actually empowering the students. We give them the feeling that they are actually doing really well, we give the positive feeling. And this will help the students to gain their confidence, which will help them to do better in overall learning. For example, when students are confident, they will tolerate pressure, mistakes. They have the winner attitude that they can actually learn anything. Even if something is hard for me now, I can learn it. So no problem, I just need to study. So this also helps with the lifelong learning mindset. These students will be able to recover from failures faster. They don't mind. Sometimes mistakes happen. So what? Let's move on. They are able to adapt. If something changes drastically, they don't go into panic mode, but they can actually adapt to a new situation. And they are also willing to take risks, try new things. So this is, I think, really important. And I have seen this with my own eyes hundreds of hundreds of times with Eduton, with students. When we give students preliminary exercises, the warm-up exercises, to counter their maybe poor math skills, they actually gain a lot of confidence. And they will solve even the hardest problems on the lesson. And they will actually work harder than any other student in the class. And they will go from hating math to actually loving it. When they get the feeling of being successful and getting the feeling that I actually know how to solve these problems. That was very nice. I hope that when I was kid, there was Eduton, so I have learned mathematics easier. . . . . . . Estamos haciendo una, estamos cambiando las estrategias en las cuales los estudiantes están aprendiendo. Estamos dándole poder a los estudiantes para poder cambiar sus actitudes con respecto a los problemas. Ayudando a los estudiantes a resolver primero problemas sencillos que están basados en el nivel de conocimiento que tienen en este momento y gradualmente aumentamos ese conocimiento y la dificultad de las tareas, aumenta la confianza. Y al aumentar la confianza, los estudiantes pueden manejar las situaciones de presión de mejor manera. Aprenden a tolerar los errores y aprenden a comprender que de los errores también aprendemos. Los estudiantes generalmente le tienen miedo a enfrentar tareas que son muy difíciles. Todos nos recordamos alguna vez haber visto un problema de matemáticas y nos dio la sensación que no entiendenlo. No sé ni siquiera por dónde empezar. Pero después de una buena enseñanza, de una buena explicación de cómo se realiza un ejercicio o una tarea de matemáticas y con un nivel adecuado de dificultad para cada estudiante, los estudiantes aprenden a resolver problemas con mayor grado de dificultad. También si tienen éxito en las tareas y en los ejercicios, aprenden también a recuperarse más fácilmente de sus fracasos. Comprenden que tienen y cometen errores y que eso es parte de la vida normal. No entran en situación de pánico, no sienten que no voy a tener ninguna, no soy capaz de resolver este problema. Enari dice que ha visto con sus propios ojos como muchos estudiantes han cambiado totalmente utilizando el UTEN y han obtenido mayor confianza en sí mismo. Y esto es gracias a la diferenciación. Se le está otorgando a cada estudiante un nivel de desafío que es adecuado a cada estudiante. Y esa es una gran ventaja que ha otorgado las nuevas herramientas y la nueva tecnología. Enari, tell us more. Tell us more. This is becoming very interesting. Yeah, this is something I hope everybody can experience in the classroom. But it might also feel a bit overwhelming. So, maybe, maybe we should take things forward and see what it actually means. Thank you. So, if, if, yeah, please, please go ahead and translate. I hope that everybody is enjoying this as we are here. Bueno, tengo el deseo profundo de que todo el mundo esté disfrutando de esta conversación con Enari y que también ustedes se sonrían un poco cuando cometemos errores o los dos queremos hablar al mismo tiempo. Muchas gracias. Efectivamente, Enari dice que esta es, y en realidad así es, y esta es una tabla o un cuadro que tiene muchísima importancia. Y tiene muchísima importancia aprender a reconocer estos desafíos que tienen. Y nosotros deseamos profundamente que todos ustedes están experimentando este tipo de sensaciones, de experiencias en el aula. El simplemente hecho de escucharnos ahora les permite pensar en cada uno de sus estudiantes. Ustedes, que los conocen mejor que nadie, saben en dónde y quiénes son los que necesitan apoyo. Ah, ahora pueden imaginarse aquel chico que es realmente bueno en matemáticas. Pero el libro es ya muy sencillo para él. Cómo otorgarle a este estudiante mejores desafíos para que siga creciendo. Y cómo apoyar a aquel que alguna vez en el pasado ha pensado que las matemáticas son horribles. Que no puede ni siquiera pensar cómo podría amarlas. Porque en este momento realmente las odia. Espero que podamos ver todos juntos cuál es el impacto que la diferenciación puede tener en el éxito y en el futuro de los estudiantes. Enari, vamos a ir al siguiente paso. ¿Quién va a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Eso es una buena pregunta y algo que me gustaría agregarle aquí. Es que debe sentir muy overwhelming para ver todas esas promiscas y impactos y todo eso. Y luego figure out, bueno, yo soy solo una profesora en la clase. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, el hecho es que en Finlandia tenemos estos tres pasos. Y el primer paso es el general diferenciación que la profesora hace en el aula por él o por él. Entonces, eso es el más alto paso. Pero a veces eso no es suficiente. Y luego podemos simplemente poner eso en la profesora. Pero en realidad tenemos más ayuda. Entonces, tenemos el segundo paso, que es el segundo paso, que es el segundo paso, que es el segundo paso. Y en este paso, el profesor va a tener más recursos en su disposición. Entonces, puede haber un asistente, puede haber un especialista, puede haber un niño especialista. Y en el tercer paso, si el segundo paso no es suficiente, Entonces, tenemos más recursos para tener más recursos para los más demandantes que realmente necesitan más atención. Entonces, todo lo que estoy diciendo hoy es en el nivel uno. Y estamos enfocando en eso. Y cuando te sientes que no hay nada más que puedes hacer, entonces, no hay nada más que puedes hacer. Si lo intentas lo mejor, entonces tienes que tener otro paso y tal vez otro paso. Entonces, solo hay mucho que un profesor puede hacer. Recuerda que es importante que también consideres a ti mismo y a tu bienestar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue algo que he trabajado con Enari más o menos unos tres años. Y creo que en los últimos tres años no he dejado de admirarlo un solo día. Es muy realista, es muy entusiasta. Sus fundamentos científicos siempre me dejan con la boca abierta para decirlo claramente. Y siempre, cuando da una explicación, está constantemente reafirmando la realidad en la que viven los profesores y profesoras en los salones de clase. La verdad es que algunos de ustedes piensan, ¡Oh, no! Yo soy solamente un profesor. ¿Cómo yo puedo resolver todos estos problemas? Durante esta presentación, estamos principalmente hablando de tres etapas. De tres etapas de apoyo. En la primera etapa, tenemos el apoyo general que se hace con ayuda de la diferenciación con plataformas como Eruten y que es para todos los estudiantes dentro de la clase. Y ahí es el campo donde ustedes pueden trabajar. Pero la realidad es que hay casos que demandan más apoyo y más recursos. Un profesor asistente o auxiliar, un profesor especializado en problemas del aprendizaje y muchos otros casos. Estos casos se abarcan o se contemplan en el segundo nivel. De la misma manera, existe un tercer nivel donde ya estamos hablando de casos muy, muy especializados. Pero no hay que tener ningún temor a tomar ciertas decisiones dentro del salón de clases. La siguiente, el paso número uno, es el paso principal del cual estamos platicando en esta reunión, en esta presentación. Gracias. Gracias. Eso fue muy bueno. Gracias. No sé si voy a preguntarles una pregunta que ha aparecido en la chat. Y lo voy a preguntarles. ¿Cuáles son las estrategias más acuerdas para implementar la creación de la creación en la clase? Sí. All right. There is no magic silver bullet to just drop growth mindset in a classroom. It takes time and it takes practice. But I would say that the most important aspect is how you use the language and what words you choose. For example, in context of mathematics, student asks you that, hey teacher, I got this answer. Is it correct? As a teacher, you should not just say yes or no, but you would actually ask, I don't know. How did you figure that out? How did you come up with that answer? And this actually relates to a lot of things. For example, thinking yourself is allowed it. Making mistakes is more than fine. And when you speak your strategy out loud, it allows the teacher to actually see how you think. And that feeds another discussion. And kind of as you can see here, it levels the teacher and the student a little bit the same level in a way. But yeah, I would say the most important thing is how you use language and how that allows students to feel safe and allows them to be not afraid of making mistakes, but actually understand that by making mistakes, I can learn from them. Yeah. Which later in life, all of us will learn and understand that it is true mistakes that we learn the most. Yeah. Unfortunately. Absolutely. Yeah. Muchísimas gracias por su pregunta. La pregunta llegó a través del chat. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas para implementar Growth Mindset en la clase, en el salón de clases? Y Enari respondió que realmente no hay unas palabras mágicas, no hay un así lo haremos y todo el aula y las actividades dentro del salón de clases van a cambiar. Se requiere de dos cosas principalmente. Una es tiempo y la otra es práctica. Probablemente el paso inicial para cualquier cambio es qué tipo de lenguaje se utiliza. Por ejemplo, si un estudiante realiza un ejercicio y se aproxima al profesor o a profesora y le pregunta si está correcto, en la mayoría de casos los profesores responderían sí o no. Por ejemplo, utilizando un lenguaje para motivar el desarrollo de los estudiantes podría cambiarse la respuesta de sí o no y preguntarle cómo lo obtuviste, cómo llegaste a este punto. De esta manera se motiva a los estudiante a dar una explicación de cómo funciona y que le permite pensar, reconocer sus errores y darse cuenta que de estos también puede aprender. La manera más segura es permitirle a los estudiantes con palabras y lenguaje muy sencillo desarrollar sus habilidades. Hay otra pregunta aquí. ¿Qué estrategias pueden hacer con los estudiantes con los estudiantes con los estudiantes? Sí, veo la pregunta aquí y veo que Mayus ha respondido la respuesta perfecta aquí. Entonces, el pensamiento de crecimiento no es algo que es actualmente apropiado, pero se aplica a todas las edades. Especialmente cuando discutimos en un nivel general como este, los mismos principios aplican a cualquier edad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que gracias Mayus, Mayus había ya respondido en México muy gustosamente y de la mejor manera a esta pregunta. Y es que la verdad es que no hay una edad límite. Ni no puede decirse que se inicia en esta edad o se termina en esta. Pero es para cualquier edad y es un cambio en una actitud que se puede realizar en cualquier momento. Eineri, Eineri, I have always told my students that the clock is not my best friend. It always goes very fast, especially when I have to teach them things which I like. So, I can see that the clock is ticking. So, let's go ahead. Can we talk about Edu then? Yes. Before we jump into Edu then, maybe we could talk about differentiation in a bit more general level, but take it down a little bit, kind of what teachers might do in the class. So, when I defined what differentiation is, I mentioned that there's content, there's process, there's the learning outcome or the products, and there's the learning environment. So, I have a few examples for all of these, what you can actually take into account, what you can change in what you are currently doing and achieve these great results with different GAs. So, when, ah, perdón, perdón, me iba a poner a platicar con Eineri en inglés. Cuando estamos hablando de la diferenciación, podemos dividir los campos o áreas de trabajo en cuatro. Los contenidos, el proceso de aprendizaje, el rendimiento y el ambiente de aprendizaje. En el primer cuadro tenemos que el núcleo que es la información más importante para aprender. Y en los círculos generales luego tenemos cuando puede aprender más y desafiar a los estudiantes con actividades exteriores y más pasatiempos. Y por último, tenemos en la parte inferior, tenemos que contemplar cuando estamos hablando de los contenidos, acerca de los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Porque cuando cualquier estudiante llega al aula, en cualquier momento, de la misma manera que cualquier ser humano se enfrenta ante una nueva información, tiene ya cierto conocimiento que le permite seguir avanzando. Eineri, I have just talked about the content and about these beautiful blue circles you have there, that there is the information, we will get the new information, and then that always there is previous knowledge, which any person or students have when they are learning a new thing. So, what I think is important for teachers is actually finding out, figuring out what is the core, what is the most important thing that I am teaching the children. And you can consider this as if there is one thing I want my students to learn from this lesson. What is it? And that is the core. Sometimes the question might be, what is the most important thing I want my students to learn today. Not even one lesson, but today. When you identify that, that's the most important thing that you need to concentrate on, and everything else around it is additional layers. Thank you. That was very nice. When we talk about the content, and we think really what is the core, all the professors of the world, we have to ask ourselves the same question to a new content. What is it that I want my students to learn from this topic, from this content? What is it? What is it that vast words? What? What has there been for it to complement 226S. They are the next two 문 performing lessons. What I would like to ask myself to do is someone, what is it that I want to incorporate, what I want to Xiaomi do is what I want fans to learn from today's level. ¿Cuál es realmente el núcleo de ese aprendizaje? Einarita, que es muy bien. ¿Cuál es el núcleo del contenido de aprendizaje? Es indispensable, como hablé anteriormente, que se revise cuáles son los contenidos previos. Y con los contenidos previos, si el estudiante tiene dificultad para comprender, para aprender ese único vital núcleo que se está enseñando en este tema o en este día, es necesario revisar los previos conocimientos y determinar por qué el estudiante no puede aprender este determinado contenido. Ok, entonces es hora de avanzar al proceso, cómo aprendemos, cómo hacer las cosas. Todos los estudiantes no están equipados con los mismos habilidades, así que también aprenden diferente. Y algunas cosas que puedes hacer para diferentes estudiantes son, por ejemplo, el tiempo limitado. Este es un ejemplo muy sencillo para el examen. La mayoría de estudiantes pueden completar un examen, un test en mitad de un hora. Pero si tienes alguien que tiene dificultades de escribir, o es solo para resolver los problemas de matrimonio, además de un tiempo, como un 15 minutos, un 30 minutos, puede ser una cosa importante para el estudiante mostrar. Yo, I know these things. Sometimes students could use some extra resources, for example, reference materials. So if the task tells you to write an essay about something, students who have more difficulties could get already some resources from the teacher, for example, or in mathematics, for example, in preschoolers or first graders, they might use the help of tangibles to solve the math problems if they can't do it mentally in their head. Often learning and completing a task requires steps. Students who are struggling with learning, they usually have problems with the steps as well, so they might need some help with this teacher. What's the next step? Did I do well on my first step? Should I move on to the next step? And so on. And sometimes it helps if you do group work instead of individual work or work even in pairs. The students can get support from the peer students and that hopefully helps with the teacher's train as well on some tasks. Very good. Hablamos ahora, o mejor dicho, Einari nos explicó acerca del proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprender? La verdad es que todos los estudiantes tienen diferentes tipos de habilidades. ¿Y cómo podemos afectar ese proceso de aprendizaje para que al final todos tengan éxito? Un ejemplo muy sencillo es cambiar los límites del tiempo para realizar, por ejemplo, un ejercicio. Si reconocemos y sabemos realmente quiénes son los estudiantes que requieren apoyo, podemos cambiar, por ejemplo, que un ejercicio se realiza en 30 minutos, pero sabemos muy bien que dando unos adicionales minutos, 10, 15 minutos, a otros estudiantes les va a permitir realizar las actividades con el mismo nivel de éxito que sus compañeros. La única variable que cambió fue el tiempo, no el contenido. En muchos casos, vamos a necesitar ciertos tipos de recursos, por ejemplo, con los estudiantes de primeros grados o preescolares, se les puede ayudar otorgándoles materiales tangibles para que ellos puedan procesar el conocimiento y lograr abstraer los procesos, por ejemplo, de realización de operaciones matemáticas. Es muy importante y sería muy útil en la diferenciación mostrarle una estrategia en la cual los estudiantes puedan seguir los pasos. ¿Cuál es el siguiente paso que debo realizar? ¿Cómo fue que me fue en el primer paso? Estas son maneras para diferenciar. En ARIA habla muchísimo y en Finlandia se utiliza mucho el trabajo en grupo o en pares, porque una manera muy fácil de aprender también es cuando yo comparto mi conocimiento. Cuando junto con otro compañero traigo hacia el punto de discusión todo ese conocimiento que yo tengo y aprendo al escuchar de otros compañeritos. ¿Eh, Nadie? Entonces, aquí es un tema que debería usar el proceso de evaluación assessment. And I mean kind of assessing the learning process. See which students are doing well, who has no problems, or which students are struggling with something. And when we find out the problems at this phase and not at the end, we can actually help the students, we can guide them. So this is where the continuous assessment actually works really well. And when we get to the end of the webinar, we'll show a couple of screenshots from the analytics, how you can do this really easily on a digital platform. El mundo está cambiando y la educación está cambiando. Y con la educación, con los cambios de la educación, está cambiando la evaluación. La evaluación está dejando de ser una forma simplemente para medir conocimientos al final de un curso. La evaluación debe ser continua. Y debe ser continua con el objeto de mejorar la educación. La evaluación no debe ser un objeto simplemente para imponer el poder sobre los estudiantes. Por el contrario, cuando hay un proceso continuo de evaluación, es posible determinar dónde están los problemas y en qué lugares los estudiantes necesitan apoyo y guía. Es realmente importante que constantemente estemos evaluando a los estudiantes para ver cuáles son sus éxitos y dónde están sus debilidades. Thank you, Einari. That was very nice. I just comment everyone that in Finland, we have a constant and continuous assessment and evaluation of the students and that we don't use that as a matter of power to show the end of the course, the student, how much he has learned or not. The process is in reality to know where can I help and support my students during the learning process. Very good and very important as well. But then let's move on to the actual learning outcome. So this is kind of a project that something the students delivers to you. This is really easy to differentiate because students have different talents. So we can actually vary this quite a lot. So for example, some students are really talented writers. Some are verbally really talented storytellers. Someone might be really good at drawing. So sometimes when you have an essay that you write, maybe a student can actually return a video or if maybe they can return you a recording audio. So they don't necessarily need to write it down, for example. Or all the students are maybe not writing as much. So for example, if you have a limit of two pages, the students need to write two pages. Maybe some students can handle just one. Maybe others can handle three. So you can differentiate the amount of work. But also something that is grown to be more popular nowadays is how you write things. Writing is a good example here. Do you write traditionally with pen and paper manually? Or do you use computer? Can you write on a keyboard? Because I know for a fact that especially in Finland, a lot of boys are struggling with their handwriting. And when you give them a computer to write on, they will actually not focus on the handwriting and lose all the power to that. But they will be more creative when they don't need to worry about how does my handwriting look like. Of course, if the idea is to practice your handwriting to make it better, then you can't use computers. But otherwise, why not? I totally agree with that. Thank you very much. I love this part. I hope that everybody loves it. Ahora vamos a hablar acerca del rendimiento. Y simplemente le acabo de decir a Enari que realmente me fascina esta parte. La verdad es que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, y ustedes lo saben muy bien, somos diferentes. Tenemos diferentes talentos y habilidades. Ustedes conocen a alguien justamente en su escuela o en su colegio que es muy hábil para escribir. entre los profesores, que es muy hábil para escribir, alguien que sabe muy bien dibujar y alguien que sabe cantar y de música muchísimo. De la misma manera, nuestros estudiantes son diferentes y tienen diferentes talentos, diferentes talentos que debemos apoyar. Ah, pero tenemos los contenidos académicos que tenemos que cumplir efectivamente. Si, por ejemplo, estamos vemos a los estudiantes un ejercicio, una composición en la que los estudiantes deben escribir. Podríamos dar otras alternativas a los estudiantes para aprender a expresarse. Pueden, por ejemplo, hacer un video y contar en el video la historia o los acontecimientos que se realizaron o una grabación. O una grabación, Hoy en día la tecnología, los teléfonos, las computadoras están al alcance de casi todos y eso permite utilizar otras herramientas de trabajo. Por ejemplo, cuando se escribe un ensayo o una composición, para algunos estudiantes dos páginas es adecuada y para algunos tres no es suficiente. Pero hay muchos estudiantes que una página es muy, muy larga. O sea, estos son aspectos en los cuales podemos diferenciar y apoyar a nuestros estudiantes. Einari comentó algo que es muy cierto y que estamos enfrentando en esta generación, especialmente entre los estudiantes varones, jóvenes, niños, y es que su escritura manual, digámoslo en un vocabulario muy sencillo, escribir a mano no es muy sencillo. A estos estudiantes se les ha otorgado la posibilidad de comunicarse a través de un teclado con una computadora. En ese momento, los estudiantes dejan de sentir esa presión acerca del estilo y de la calidad de mi escritura a mano y pueden concentrarse realmente en el contenido de los aspectos que están evaluando en el ensayo y no realmente en la calidad de la escritura manual. Por supuesto, puedo escuchar muy bien de la misma manera que Einari lo dijo y es que si el ejercicio es acerca de escritura manual, entonces hay que hacer los ejercicios de escritura manual, dibujar las letras, hacer cuadros, pintar, hacer los trozos muy bonitos para que las letras se vean bien. Gracias, Einari. Me imagino que poner en voz para hacer muy buenos rostros y no estar enfocados en cómo escribo, pero lo más importante es qué escribo. Sí, exactamente. Y luego la última, el lugar donde la learning es el lugar donde la learning es el lugar. Usually, es la clase de escritura. Entonces, algunos estudiantes pueden manejarlo bien, no problemo. Algunos estudiantes pueden manejarlo bien, no problemo. Algunos estudiantes son muy fácilmente estupendos por los ruidos, por los otros estudiantes, por muchos de cosas. Entonces, esto es algo que definitivamente afecta a ellos. Y quizás o quizás no ser capaz de ayudar con esas cosas. Quizás o quizás no tener limitado recursos. Pero, una cosa que creo que no es un problema para resolver todos los problemas, pero un gran consejo que te dará un consejo que te dará que te ayudará a muchos de estas cosas. Así que en cada clase, especialmente con los estudiantes de los estudiantes, pero no con los estudiantes de los estudiantes, make sure que los estudiantes saben que al principio del día, lo que sucedió hoy, lo que es el horario de hoy, y lo que son los objetivos de aprendizaje, lo que son las expectativas de hoy. Así que básicamente, lo que vamos a aprender. Cuando los estudiantes saben esto, ellos pueden ya tener pensado en cómo este día va a pasar. Así que no son grandes sorpresas para ellos, en un modo. Y esto es realmente útil con los estudiantes de los estudiantes, pero también ayudará a los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes. Así que es una estrategia de win-win. Yo creo que eso funciona no solo con los estudiantes, sino también funciona con otras personas. No me gusta sorpresas. Tengo mi calendario por una razón. Sí, lo que tengo. Muchas gracias. Finalmente, vamos a hablar acerca del lugar o el ambiente del aprendizaje. Generalmente es el aula de clases, es el salón de clases. Y a muchos estudiantes les gusta ir a la escuela y se sienten cómodos yendo y practicando y estando con sus compañeritos. Pero también existen muchos estudiantes a los cuales el ruido los distrae, los afecta y les produce cierto tipo de ansiedad. ¿Cuál sería la mejor herramienta que se puede utilizar para crear un ambiente de aprendizaje adecuado? Simplemente explicándole a los estudiantes cuáles son los objetivos de este día. ¿Cuál es el plan de trabajo de este día? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Probablemente todo el mundo piensa que funciona muy bien con los estudiantes jóvenes. Pero yo insistiría, como Enari dijo, que también funciona con los estudiantes adultos o mayores, digamos. Y la verdad es que funciona muy bien con los adultos. Y entre nosotros, profesores y padres de familia, lo sabemos muy bien. Cambios inesperados en la planificación de ciertas actividades nos producen ansiedad. No sabemos que, ah, yo había planificado hacer este día algo, pero repentinamente todo cambió. De la misma manera los estudiantes, los niños en el aula, es adecuado, es alegre saber qué es lo que vamos a hacer hoy. Porque al final del día, entonces los estudiantes pueden hacer una evaluación interna muy sencilla. Es, logré hacer todo lo que estaba planificado y qué fue lo que aprendí de esto. Esto va a ayudar muchísimo a aquellos estudiantes que necesitan mucho apoyo, pero también a aquellos estudiantes que necesitan mayores desafíos. Gracias. I really like that. Please do not make too much changes in our plan. No, I will. I will not. All right. But I think we have talked about differentiation on a very general level. And I believe that a lot of our audience is already using Edit and Playground or are maybe considering that they might be start using it. So maybe we could show some of the tricks we can do to help them to make differentiation easier, at least in one subject. What do you think? Yeah, I love that. Well, meanwhile, Einari, you changed probably the picture you will present. I would like to say two things here, yeah. And I will talk about myself also very, very shortly. As I told before about you, I will still say once again who you are and then I will say. Como dije al principio, Einari es profesor y ha hecho su disertación doctoral acerca del uso de las herramientas y la analítica para la mejora del aprendizaje de las matemáticas. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo simplemente soy profesora y también trabajo para Eruten. Una de las razones por las cuales trabajo para Eruten es porque yo utilizo Eruten en el aula, en el salón de clases con mis estudiantes. O sea, que lo que les estamos contando hoy no lo escuchamos por ahí en un anuncio. Realmente les estamos contando lo que aprendimos, lo que estamos viviendo constantemente. Y estamos totalmente seguros con Einari que todo lo que hemos presentado hasta este momento acerca de la diferenciación les ha sido útil y es muy probable o casi seguro que muchos de ustedes ya lo están utilizando. Es nuestro deseo para aquellos que aún no están utilizando Eruten que por favor contacten a Mayus, quien va a poner su correo electrónico ahora, si ustedes están interesados en tener un piloto, realizar un piloto con Eruten para mejorar el aprendizaje de las matemáticas con sus estudiantes. Y de la misma manera ahora para aquellos que ya están utilizando Eruten, vamos a reafirmar cuáles son algunas ideas acerca de cómo utilizar Eruten y cómo diferenciar a los estudiantes utilizando Eruten. Enari, nos cuáles lo que podemos hacer con Eruten y cómo podemos diferenciar a nuestros estudiantes con Eruten. Sure. So, before we go into the active measures that teacher can do, I'd like to say that we have a lot of things already there. So, without doing anything, you're actually differentiating a lot. And this has also a lot to do with the growth mindset aspect. So, we actually give students some level of autonomy. They can choose things. They can choose which exercises and which order. They don't need to complete all the exercises to get the bronze trophy. It's 50%. They can leave half out and they can decide which half I will leave out, for example. There's built-in difficulty levels in exercises. So, you can choose if you feel that I need a challenge, let me take the hard one. If I feel that, okay, I'm not too confident, let me try the easy one first. So, students get a saying in this and it's super motivating for them, but it also empowers them and makes them take responsibility on their learning. Thank you very much. La verdad es que utilizando el UTEN, hay cosas muy, muy sencillas que permiten la diferenciación sin hacer ningún tipo de trabajo especial. Uno de estos es el orden en que se realizan los ejercicios dentro de una lección. Los estudiantes pueden ellos mismos realizar los ejercicios en el orden en el que lo desean. Es más, ni siquiera los tienen que realizar todos. Porque un estudiante obtiene un profeo de bronce al realizar el 50% de la tarea. Por supuesto, por supuesto, los estudiantes siempre quieren obtener mejores resultados. También pueden escoger entre diferentes grados de dificultad en muchos ejercicios. ¿Lo quiero hacer fácilmente o quiero obtener un grado más de dificultad? Y estos aspectos en los que los estudiantes pueden determinar el orden en que realizan las actividades aumentan la motivación en sí mismos y, de esta manera, se les da el poder de ser responsables de su propio aprendizaje. Eso fue muy bueno. Quizás tengo que decirle a todos el caso que les he dicho antes sobre las tácticas que el estudiante le dijo. Ok, lo voy a decir. Hace un par de semanas escuché de una agradable profesora, y voy a contar de dónde, en España, quien me comentó que la madre de un estudiante le había comentado que el chico le había dicho no, no mamá, primero tengo que hacer los ejercicios fáciles para que esté seguro que voy a obtener el trofeo de bronce. O sea, de una manera muy sencilla, el estudiante había comprendido cuál es la estrategia de aprendizaje más adecuado para él. Con sus conocimientos previos, él realiza primero las actividades sencillas y luego empieza a avanzar para obtener un conocimiento con mayor desafío. Gracias, Einari. I just told you that you have to start, or it was the message of the kid that you have to start with the easy ones. Yeah, I figured it out. And then I go ahead with new knowledge and new learning. Awesome. That's awesome. But then let's take a look what we can actually do to get there, kind of do the active measures. So if the automatic level is not enough, you want to have more, you need to differentiate it more. There are five different ways that you can do that. We are actually already taking more time than we planned. So to make things a bit faster, I'm going to link a video in the chat which covers differentiation. It's me talking in English, but it has subtitles in Spanish. But maybe you want to translate here and then I move forward to the status. Yeah, I have to recognize it in public. The time always is our friend. So we are going to start a couple of steps and to make this conversation more or less, we are going to talk about the five steps that allow us to make adjustments to difficulty within the EDUTEN. And due to the time that we are attacking, Enari simply has put and has put a video that talks about the differentiation and the five steps that you can observe or see after this presentation. El video está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Así que presionen todos los botones que están por ahí en pantalla y encontrarán el que dice subtítulos y lo podrán leer en español. Thank you, Enari. Thank you. So the active measures, the first three of these are actually just playing around with the workload. So how much work the students are doing. And the first tip is to adjust the number of exercises. In EDUTEN, one lesson usually has around 25, from 20 to 30 exercises. Sometimes it's not enough, you can add more, sometimes it's too much, you can take out some of them. So this already gives a balance how much work you want students to do online. It's very nice, but I feel there are better ways to achieve the same outcome. I usually use the number one, adjusting the number of exercises, just to maybe remove exercises I don't like, or to add more exercises I really, really, really like. And your students can like as well, because the students also learn to like something more than others. Like we explained about the five steps, one lesson, let's say it very simply and very quickly, EDUTEN is divided in courses and the courses are divided in lessons. Within a lesson, there are between 35 and 45 exercises, between the ones that a professor can choose. Es recomendable que un estudiante tenga entre 20 y 25 ejercicios semanalmente. Pero algunos ejercicios son muy difíciles, muy demandantes y se pueden reducir. Y algunos son muy sencillos y a los estudiantes les gusta mucho, entonces se pueden aumentar. También es el profesor el que tiene la capacidad y la decisión de poner o remover o quitar aquellos ejercicios que él considera que no son adecuados en ese momento para los estudiantes. Y como yo agregué al final, a veces también se pueden agregar aquellos que a los estudiantes les gusta mucho y que están relacionados con el tema. Enary, number two. The trophies are actually not just for the differentiation, but they're also for the gamification. And those are the super power of EDUTEN teachers. Because the trophies are the ones that you use to give goals. And the goals are very important from the differentiation perspective. So, we have the default trophies that you saw here in the previous slides. Here we go, 50, 70, 90, 100. But you can actually change those. You can do whatever you like with them. You can change them for the whole class. So, the bronze can be, for example, 40% or 30%. It's easier to achieve. That might actually help some students to get to silver, even if you don't change that. Or if you feel 50% is too easy, it should be 60%. Go ahead and do that. Even more powerfully is the fact that you can do this on an individual level. So, you don't need to change that for all the students, but for some. So, if you have low-achieving students, drop the bronze a little bit. The student has the same goal than any other student in the class. It's still the bronze. But for that student, the bronze is 30%. It's less exercises than for the high achievers, who might have 60%. So, they both can have the bronze. It's the both minimum requirement for them, but they have it on their own level. And that's very powerful. Muchas gracias. Thank you very much. El segundo aspecto que es realmente valioso y es acerca de los trofeos. Los trofeos dentro de Edutene, que probablemente son una de las características esenciales de Edutene, no solo son muy útiles para la diferenciación, sino para la gamificación. Con los trofeos podemos aclararle a los estudiantes cuáles son los objetivos que perseguimos durante el proceso de aprendizaje. Los trofeos que fueron de alguna manera ya estipularon, que se obtiene el de bronce con el 50%, luego el 75%, el 90% y un diamante se obtiene al realizar el 100% de los ejercicios con las respuestas correctas. Estos valores, porcentajes que tienen los trofeos se pueden cambiar no solamente para toda la clase, sino que también se pueden cambiar en forma individual. Si necesitamos estudiantes que necesitan más apoyo y que sabemos que necesitan fortificar su sensación de éxito y triunfo, se puede bajar el nivel o el porcentaje de los trofeos para que al final el estudiante se sienta tan satisfecho consigo mismo y con sus propios alcances para que se sienta de esta manera mejor y motivado. De alguna manera se le está dando el mismo objetivo, el mismo punto final a donde queremos llegar con diferentes valores de porcentualidad. Me gusta mucho eso. Bueno, va a ser aún mejor. Bien, gracias. So, mi personal favorite of all these is the number four, preliminary and bonus exercises, because they actually don't just change the amount of work, but they actually give you a different level of exercises. Especially the preliminary exercises, warm-up exercises, are really important for a lot of students' self-confidence, to get them warmed up, to get them, to get the self-confidence to solve the further problems. When we activate preliminary or bonus exercises, we actually give more tasks to the students. However, that does not make trophies any harder. The students can actually replace some of the normal exercises by doing the warm-up exercises or the bonus exercises. So, if you are struggling with math, you can choose to do the five warm-up exercises and leave five of the most difficult exercises untouched. And you can still get the trophies. You can still get the diamond. So, I feel that this is one of the most powerful aspects for growing the self-confidence. With this, even the low-achieving students can be on the top list on your class, achieving the diamonds, like the best students in your class as well. And this will help them to actually feel confident about math. And it will tell them that by working hard, you will learn these concepts. But the same works with the bonus exercises. Students who are talented, they don't need to waste time with the easier ones, with the very simple stuff. They can just go ahead and work on more difficult problems and still feel motivated to work math problems. Thank you. That was very good. As you said, I will tell you more. That was good. Probablemente, el aspecto o el quinto ajuste de la dificultad para la diferenciación en el UTEN, que fue el que Enari dijo que le gusta más, es la posibilidad de utilizar los ejercicios que nosotros llamamos de calentamiento y los ejercicios de bonificación. Al realizar los ejercicios, al abrir los ejercicios de calentamiento, por ejemplo, para estudiantes que requieren más apoyo, estos estudiantes pueden y tienen la posibilidad de elegir y realizar estos y suprimir aquellos que les es muy difícil. Y, por el contrario, aquellos estudiantes que pueden y resuelven ejercicios con mayores desafíos, entonces es posible otorgarles ejercicios de bonificación. En ambos casos, los estudiantes van a obtener un rofeo o un diamante. Y en ambos casos, se va a reafirmar la confianza en sí mismo. Se va a reafirmar la sensación de que al realizar un trabajo constante, obtengo premios que recompensan el esfuerzo que he realizado. Los invito muchísimo a todos a utilizar estas diferentes formas de diferenciar, especialmente, el grado de dificultad de las tareas que se realizan, utilizando los ejercicios de calentamiento o los de bonificación y eduten, les habla y les recomienda viendo la figurita o el icono de usuarios en la parte superior. ¿Quiénes son los estudiantes que requieren ejercicios de calentamiento o se beneficiarían de ellos? Gracias, Einari. ¿Hay un paso femenino o punto? There is a fifth step, and sometimes the step four is not enough. We are talking about huge problems in math or huge advancements in math. And that's why we can also use different grade levels. Teachers have access to all the material. For example, I know a lot of students from third grade that already know the thing so well that they're actually working on fourth grade math ahead of time. But I also know students who are in eighth grade level. They managed to get all the way up there, but they're still struggling with the concepts of third grade math. So they're actually working on third grade math instead of eighth grade to build the foundation because their skills are there. It doesn't help them to try to solve the two difficult tasks, two advanced topics. They need to start building from the ground up. You need to have the foundations there. When you do this, especially if you are giving exercises from a grade level below, please don't leave the grade level in the course name. Give another name to the course. That will be really humiliating or, let's say, not very nice for the students. But if they don't know which grade level it is, they know that these are easier tasks, but they don't mind. They don't care. It's okay. Thank you. Thank you. Una de las características más valiosas que ustedes pueden encontrar en EduTen es la posibilidad de crear cursos en forma personal e individual para ciertos estudiantes. Pongamos el mejor de los casos, estudiantes que están en tercer grado, que tienen capacidad de realizar ya ejercicios de matemáticas de cuarto o quinto grado. A estos estudiantes que requieren más apoyo, que generalmente son los que olvidamos fácilmente dentro del aula, se le puede otorgar un curso para que realice actividades en forma individual. Pero de la misma manera tenemos aquellos estudiantes que requieren más apoyo, probablemente su madurez, el año anterior no fue un exitoso, aspectos personales que le afectaron y conocimientos del grado anterior se quedaron débiles. Y entonces es posible crear un curso solamente para estos estudiantes que realizan de la misma manera y al mismo tiempo que sus otros compañeros. Algo que es muy, muy importante y que en Finlandia practicamos muchísimo. Y es que dentro de la diferenciación tratamos de todas maneras de cambiar los nombres de los cursos, no para el más débil o para el más fuerte, sino que simplemente cambiarlo el nombre a un nombre que le sea de apoyo y motivante. Para que en ningún caso, ningún niño se sienta en una posición menor porque yo siento o porque él sabe que no puede hacer tareas difíciles. Porque al final todos los seres humanos somos iguales. Lo único que sucede es que tenemos talentos y habilidades en diferentes áreas. O sea, el trabajo del profesor es apoyar a los estudiantes a lograr obtener todos los contenidos necesarios en la escuela. En realidad fue muy bonito. Me gustó mucho que en Finlandia apoyamos a todos los estudiantes, que intentamos que nadie se sienta mal o menos porque él es más fuerte o weaker en ciertas cosas. Porque en todo el mundo somos exactamente lo mismo. Nosotros somos individuos que tienen diferentes habilidades, diferentes habilidades, diferentes habilidades, diferentes habilidades, diferentes habilidades. Y yo no soy el más brillo en la matemática, pero yo sí lo hago algo y lo hago muy bien. Eso es muy cierto. Creo que porque no hemos mostrado lo que lo podemos hacer para diferenciar, pero no hemos hablado de cuando hacerlo. O como usar el contenido de asesma para mostrarlo. Algo más en la parte de analítica, es básicamente el contenido de asesma. Y vamos a ver qué podemos ver aquí y cómo los profesores pueden usar esto para hacer decisiones sobre diferenciación. Sí. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la diferenciación, de cómo crear diferenciación en Edutend, pero ahora tal vez sería considerable hablar de cuándo lo hacemos. Y para este caso es indispensable la evaluación constante, la constante revisión de los contenidos y de los alcances de cada estudiante. Tell me what are these graphics and what they represent. Yo puedo ver lo que está sucediendo, Aynari estaba leyendo las preguntas. Sí, sí. Siempre ha sucedido a nosotros. Cuando vemos las preguntas en el chat, si todo el mundo está preguntando, Si todo el mundo está preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Aynari se quedó silencioso? Ese es el gran problema de tener este tipo de binarios. Y es que en un momento ponemos atención a las preguntas que aparecen en el chat y desvía totalmente nuestra atención. Pero vamos a volver nuevamente hacia cómo es la evaluación constante a través de Edutend. So, tell us about the continuous assessment and evaluation in Edutend, please. Actually, Miguel has a very good question here, so I'd like to address that first. All right. So, he's talking about the automatic detection of, or what we propose that teachers should do with the students. So, if Edutend detects that the student is struggling, it will tell the teacher that, okay, we suggest that you put the student in the preliminary category, which will open the fourth way of differentiating. Let me go back a little bit. It will open the fourth step, the easier work at tasks. So, when you enable the preliminary exercises, it will open those easier tasks for the students. That is highlighted in a green color. This is very technical, very detailed, but Miguel knows what I'm talking about, and probably many others of you who are using Edutend currently. If the highlight color is red, Edutend is suggesting that the student might benefit from more difficult exercises, hence the bonus exercises. And it will ask you to select the bonus exercise to put the more difficult exercises for the student. Thank you. Muchas gracias por la pregunta, y muchas gracias definitivamente, Miguel. Capturaste la atención de Enadi y llegó a la conclusión que realmente la pregunta es muy buena, que vale la pena que te respondamos. Edutend tiene esta alternativa que aparece automáticamente, los profesores no deben hacer absolutamente nada, y es que en la lista donde aparecen los estudiantes, aparecen ciertas líneas de color verde o de color rojo, y esto permite que a través de un procedimiento muy sencillo, un profesor pueda diferenciar a sus estudiantes otorgándoles, ya sea ejercicios de bonificación para que ellos puedan realizar tareas con mayor desafío, o por el contrario, estudiantes que están teniendo dificultades para realizar y comprender y avanzar en ciertos temas, entonces a ellos se les puede dar ejercicios de calentamiento. Estas barras que aparecen en la lista de estudiantes o usuarios, que generalmente ustedes lo han visto en el ícono de usuarios o estudiantes, donde aparece un número pequeño, en ese ustedes pueden presionarlo, y al presionarlo pueden ver las barras de color verde o las barras de color rojo que aparecen sobre los nombres de ciertos estudiantes. Es un procedimiento muy sencillo, que creo que podría, si ustedes aún no lo conocen, pueden platicar con su representante o el asociador de EURTEN más cercano, que él o ella justosamente les explicará cómo agregar o disminuir las cantidades de tareas, y abrir y cerrar tareas de calentamiento y ejercicios de bonificación. Gracias, Henry. Solo hablé un poco más de lo que dices porque sé lo que deberíamos ver ahí. Sí, pero ahora vamos a hablar de la evaluación continuada. Bueno, estos son dos muy buenos ejemplos de lo que los profesores pueden ver en real-time mientras los estudiantes están trabajando con los ejercicios. Mi personal favorito es el estudiante de diligencia, porque los estudiantes son todos los estudiantes, cuántos estudiantes tienen, cuánto tiempo tienen, cuánto tiempo tienen, y hay una tercera dimensión, que es el accresivo. Así que con el color, yo ya sé cuántos estudiantes se concentran en. Los blancos o los blancos son los que son los que sufren aquí. Estos realmente necesitan mi ayuda para mejorar el resultado. Estos están sufren con algo. Entonces, también, tenemos muchos puntos de green aquí, que han obtenido muchos puntos en un tiempo en el tiempo, relativamente a todos los otros estudiantes. Estos son los talentos que necesitan más desafíos para resolver las cuestiones que no tienen. Y luego tenemos dos blancos, que están actualizando un montón de tiempo en los ejercicios. Es podría ser algo alarmante, es podría no ser, pero cuando soy un profesor, puedo usar mi conocimiento de los estudiantes para entender mejor lo que esto significa. ¿Tú necesitas hacer algo, o es esto completamente bien? Sí, por ejemplo. Gracias. Probablemente no es solamente... En la pantalla podemos ver dos gráficas. Dos gráficas que aparecen constantemente en el monitor de los profesores al abrir su página de Edutem. En ella aparece una tabla que se llama la diligencia estudiantil en español, o con ese título aparece en Edutem, que probablemente responde a la actividad también estudiantil. En esta aparecen los puntos de diferentes colores. Hay puntos de color rojo, verde, amarillo, azules y violeta. Cada uno de estos colores representa la actividad que los estudiantes están realizando. Si el color es rojo, quiere decir que los estudiantes están inactivos o no están realizando los ejercicios. Gracias a esta gráfica, es muy fácil identificar qué tipo de necesidades y apoyo tiene cada uno de los estudiantes. Si tengo estudiantes de color amarillo o puntos de color amarillo, representan a aquellos estudiantes que necesitan diferenciación en el cual más apoyo, explicación de diferentes y de diferentes formas. Luego tenemos el gran número de la población mundial, que es de color azul, que tienen éxito, no tiene que ser perfecto, pero va muy bien. Luego tenemos aquellos estudiantes que aparecen de color verde, a los cuales siempre deben observarse cuidadosamente, porque son aquellos estudiantes que son excelentes, realizan un buen trabajo y lo hacen fácilmente. A estos estudiantes se les puede dar mejores y mayores desafíos. Y por último tenemos los de color violeta, que son aquellos estudiantes que están realizando las tareas bien, pero les lleva mucho tiempo. Eso quiere decir que necesitan más agilidad y flexibilidad matemática que se obtienen realizando prácticas. En este cuadro que Einari presenta, casi no existe, o mejor dicho, no aparece ningún punto rojo. Si usted está utilizando el UTEN, por favor, revise que en su cuadro de diligencia estudiantil no existan puntos rojos. En Finlandia tenemos la consigna de que no vamos a dejar a ningún estudiante atrás. Si tenemos las herramientas de trabajo adecuadas, también debemos de tener el tiempo adecuado para apoyar a todos nuestros estudiantes. Por favor, que no haya puntos rojos en su tabla de diligencia estudiantil. Sí, yo le dije muy bien lo que hablamos de los puntos rojos. No debería haberlos rojos en cualquier clase. No deberíamos dejar ningún estudiante atrás. Si tenemos los recursos, si tenemos la tecnología para saber lo que hacer, deberíamos encontrar el tiempo para apoyar a todos los estudiantes. Pero nos cuáles, ¿qué es la otra tabla? ¿Qué es la otra tabla? La otra tabla es actualmente un programa de progresión. Y es relacionado con el objetivo de diseñar los objetivos. De aquí, podemos ver los diferentes trofos. Y podemos ver que hay un estudiante sin ningún trofeo. Un estudiante no cumplió los objetivos de esta semana. No cumplió el título de este año. Así que ya me dice, como profesor, que este estudiante no está engajado con esta actividad. Y tal vez ese estudiante necesita decirle, que sí, tenemos este ejercicio que está llegando, así que por favor terminarlo. Así que la otra cosa que podemos ver aquí es la acuación. Así que podemos ver que algunos estudiantes, incluso si tienen diamantes, tienen dificultades con algunos de los conceptos. La acuación es en la acuación. La acuación es en la acuación. La acuación es en la acuación. Otros estudiantes están haciendo mejor. La acuación es en la acuación. Así que no tenemos que preocuparse mucho sobre ellos. Pero esto también me dice que si practicamos, digamos, multiplicación durante esta clase, la estudiante que tienen acuación de la acuación están struggling con el concepto de multiplicación. La tercera cosa que podemos ver aquí es quién es desafiarse y quién no es. Así que podemos ver fácil, moderado y difícil. Así que podemos ver los niveles difíciles que los estudiantes han elegido. Así que algunos estudiantes han hecho solo los fáciles, pero tenemos algunos que han hecho moderado o incluso difíciles. Así que esta tabla aquí muestra a la profesora qué nivel difíciles los estudiantes han elegido si tenían la opción de hacer eso. Entonces, me da un montón de información. Just use that. I don't have to correct hundreds of papers to have this knowledge, so I don't have to check every single exercise in the notebook. This is very nice. This is the continuous assessment and this is the upside for the teachers. You already know what your students know without going through the worksheets or exercise books. Bueno, espero que todo el mundo esté disfrutando de esta conversación como yo misma la estoy disfrutando. En esta segunda tabla que aparece en el cuadro de analítica de Edutten, podemos ver el progreso de la lección, la cantidad de trofeos adquiridos por los estudiantes y podemos ver fácilmente quienes no han realizado las tareas, probablemente porque no están interesados, no están comprometidos con su tarea o tienen otro tipo de problemas. Y entonces es mucho más fácil concentrarse y averiguar por qué está haciendo. En esta tabla aparece también esta palabra que nosotros en español llamamos la precisión, que aparece en Edutten en español como la precisión, que habla acerca del nivel de dificultad de las tareas. Aunque algunos estudiantes han obtenido un diamante, es muy fácil ver que para ellos fue muy difícil obtenerlo. Eso quiere decir que las tareas estaban muy difíciles para ellos y existe el riesgo de que la motivación descienda. Y si regresamos a una de las tablas originales o imágenes originales de esta presentación, nos recordamos que un niño que se frustra, se cansa, abandona la tarea y pierde la motivación. Sí, en esta tabla también podemos ver los diferentes grados de trabajo, en el cual podemos ver si el estudiante ha escogido, por ejemplo, en el caso de la multiplicación, si existía la posibilidad de elección, si es fácil, mediano o avanzado el nivel y podemos ver cuáles son los estudiantes y cuáles son los niveles que han obtenido. Realmente esta imagen, o mejor dicho, las dos imágenes, son una de las razones por las que yo como profesora utilizo Edutten. Edutten me ahorra muchas, muchas horas de trabajo, me ahorra el continuo trabajo de estar evaluando todo tipo de ejercicios, que no es malo, pero consume mucho tiempo y tiempo que se puede utilizar para sentarse con un estudiante y hacer las prácticas de forma individual mientras otros estudiantes realizan otras actividades y otros ejercicios. Edutten ahorra mucho, mucho tiempo. La analítica de Edutten ahorra tiempo a los profesores, el tiempo que se puede utilizar para compartir el conocimiento con los estudiantes. Enari, ¿tienes algo más? Bueno, tengo las finales palabras y los principales de este webinar. So, if we conclude, what you should walk out from this webinar. I feel, well, these are not in a special order or anything, but there are four things that I like, I would love you to remember after this. So, first of all, know your students. Every student is unique. Ask what makes them happy, what gets them excited And use that information to get them excited about learning as well The second part is finding the core essence So what is the most important thing the students need to learn You can ask yourself what is the most important thing the students need to learn today The single one most important thing Focus on that Third one is setting the goals Like seen on the analytics But you can do that without analytics as well Make clear goals for students So they know what they are striving towards And remember, some students will need more help getting those goals than others So know which students need your support with that And finally, even though I said there's no special order I feel that this is still the most important one So be patient and cut yourself some slack You don't need to change everything at once in your class Start with small steps And your health, your mental health and your overall health is the most important one If you are not feeling well as a teacher, if you are stressed Then that will reflect on the students as well So don't take any stress on these steps And start with the small things I love that I really love it I think that during the last days we have talked a lot about that Ok, estas son casi las últimas palabras que vamos a hablar esta tarde En la conclusión de esta presentación podemos decir Ante todo, conozca a sus estudiantes Cada estudiante es único ¿Qué es lo que los hace felices? ¿Qué es lo que los emociona? ¿Qué es lo que despierta el interés a seguir aprendiendo? Utilice esta información para su favor Encuentre qué es esa pequeña cosa Cuál es el núcleo de lo que va a enseñar hoy Si es sólo una cosa la que usted quiere que ellos aprendan De todas esas, al final del día Usted puede preguntarse a sí mismo De igual manera que los estudiantes ¿Logré aprender esto? Establezca metas y monitoreos de logro Revise constantemente Cuáles son los objetivos que han precisado con los estudiantes Platique con ellos Explíqueles a dónde usted espera que ellos lleguen Pueden ser objetivos o metas individuales O pueden ser objetivos o metas en grupo Durante los últimos dos años Hemos experimentado una crisis de salud mundial Que nos ha alejado de las aulas de clases Que nos ha alejado de esa posibilidad De abrazar a un estudiante De darle una palmada en su hombro De darle una sonrisa A través de computadores y monitores Tenemos que enseñar Explíquele a los estudiantes Qué espera de ellos Para que ellos se sientan confiados en sí mismos De su éxito cuando han obtenido esos Y lo más importante No olvide que usted es el eje Usted, señor o señora profesora Usted es el eje del aprendizaje Tenga paciencia Y tenga piedad consigo misma Los cambios no se logran hacer en un día Gradualmente En este momento en que las demandas Hacia los profesores son muchos No solo tenemos que manejar tecnología Conocimientos, enseñanza Sino que tenemos que preocuparnos Del bienestar individual De cada uno de nuestros estudiantes Es vital que primero Tenga usted un buen bienestar Siéntase contento de ir a trabajar Porque realmente está cambiando el mundo Gracias, Aina Eso fue muy bonito Creo que en estos momentos Cuando los profesores tienen que hacer mucho Tienen que aprender nuevas tecnologías Durante los últimos dos años Cuando hayan problemas de salud En el mundo Los profesores han estado en presión Nueve tecnologías Contexto Los profesores no están en la clase No podemos decir Toch a ellos en la cara Y decir, bueno O no podemos smile A ellos Solo tenemos que seguir Y prescribiendo Y seguir adelante Es muy importante Los profesores Y sentirse confiados Y fácil En su propio trabajo Gracias 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 We should talk More often So Should I thank Everyone Yes Thanks Thank everybody On my behalf It was my pleasure To be here I hope You learned A ton of new things And I hope You found At least one thing That would be useful For you In your class In future I would like That you put The last slide That one Where is This beautiful Kids Smile Smile Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que tuvieron La paciencia De escucharnos Fue muy muy agradable Platicar con ustedes Esperamos Ambos Enar y yo Que al final De este día Ustedes encuentren Por lo menos Una cosa Una pequeña cosa Que les va a ser útil En sus actividades diarias Tenemos deseos De que ustedes Continúen Utilizando EduTen Y se beneficien De ellos Si ustedes Aún no tienen EduTen Por favor Contacten A su representante Local Para que ellos Puedan organizar O mejor dicho Ella Pueda organizar Un piloto Para que ustedes Puedan obtener Los beneficios De EduTen En su salón De clases Y en su colegio Thank you Very much Inari This was very cool Good Muchas gracias That was very nice Also So Very Good evening From Finland To everyone Saludos Desde Finlandia Y muy buenas